bienvenidos sean todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo mi nombre es francis romero escritor y reportero de gol bienvenidos a esta página bienvenidos a este canal vamos a analizar hoy el tema de el campeón nacional granma logró su cuarto campeonato nacional muchas personas me han preguntado pero más allá del tema de analizar y felicidades nuevos campeones por cuarta vez lo han logrado en dos veces consecutivas más allá de eso me pongo a pensar y quiero llamar la atención sobre algo que ocurrió en la segunda temporada seguida y es que se le ha cortado el derecho a los jugadores de series nacionales de hablar con medios de prensa no oficiales no reconocidos por el gobierno pues nada que decir sobre el tema del comentario del campeón nacional sólo esto a los jugadores que para la próxima temporada este es mi consejo mi recomendación luchen un sindicato luche una manera de exigir derechos luchen de tener la libertad de poder hablar con el medio de prensa necesario o el que ustedes deseen con el que usted tenga la libertad y el interés de hacerlo acá en los eeuu en las grandes ligas cualquier jugador de grandes ligas puede hablar con cualquier medio de prensa lo mismo de corea del sur de japón de ecuador de chile que de magadascar eso no tiene nada que ver no se controla eso a nivel de gobierno por tanto esa es mi análisis de todo esto más allá del campeón nacional de gran más de que ahora están pasando por unos muy buenos momentos que se van al torneo de harlem más allá de muchas cosas solamente esto para la próxima temporada ya sea la liga élite esta que va a comenzar para invierno o para la venidera serie nacional a todos los jugadores ser nacional a todos los equipos a todas las personas que están que luchen por que puedan tener un derecho en la temporada que pasó recuerden hubo un hecho grave de sanción a jugadores que felicitaron páginas por facebook que comentaban o que se relacionan con páginas con páginas que ni siquiera hacían ningún tipo de daño y pues esto es un hecho que siempre hay que sancionar y siempre hay que denunciar cada vez que se pueda por tanto este es mi razonamiento después de la terminada la de la terminada 61 seren nacional un abrazo feliz noche y pues nos vemos en un próximo vídeo muy pronto aquí en el canal de francis romero